...conectar y ya estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Por qué te estás escondiendo? Como podrán notar, mis queridos amigos, soy la única mujer entre tanto galán. ¡Chachay! ¡Chachay! Nos presentaremos como equipos. ¿Qué les parece? Entendí la referencia. Por este lado estamos los futuros ganadores de esta carrera. Conocemos la ciudad de La Paz, ya saben. Pero claro, dominamos nuestra ciudad. Nuestra ciudad maravilla, aquí tenemos al otro equipo. Nosotros somos el equipo G, vamos a ganar igual porque son nuestras áreas, nuestro barrio. Muy bien, y aquí tenemos al tercer equipo. Y para que entiendan, vamos a hacer una carrera. Los tres equipos van a tratar de llegar hasta el Faro Murillo y comprobar quién llega primero y quién lo puede hacer en ocho minutos. Equipo A. Equipo A, somos el equipo A. Así que nada, alvinichers y alvinichers, recuerden con la transmisión, compártanla porque ya saben, la transmisión se puede caer en cualquier momento, así que tienen que compartir porque ya tenemos 40 personas viéndonos y como podrán notar estamos acá en las instalaciones desde la línea Morada. Y como nos decían, vamos a llegar al Faro Murillo en el menor tiempo posible. Tenemos que llegar. Y por diferentes medios, además. Alvinio TV, ahorita, transmisión en vivo. Síguenos, síguenos. También vayan a seguirnos. A seguirnos a la toda la... A toda la people. Así es, así que ya saben, síguenos en nuestras historias de Instagram para que vean quién es el futuro ganador. Chicos, nos saludan. Nos están saludando. Wilmer, Anaí, Jimena, Jorge. Wilmer, Julgosa. Wilmer, Julgosa. Leonardo Saravia. Igual yo apoyo a Claudia, mi tocaya. Oh, gracias, Eugenia. Claudia, es cierto, es mi tocaya. ¿Quién más? Rolando. La tocaya, Claudia. ¿Han visto? Leonardo Saravia. Normalmente le mandamos un beso. Saluden, chicos. Alvin, no se hagan bueno. Hola. Y a todos los alvinichers conectados. Quiero decirles que las amo y los amo. Sigan aquí pendientes y compartan la transmisión. Aquí vamos a ganar el equipo A. Ah, así que Ale Pinedo te ve ahí igual presente en este reto en esta mañana. Así que nos vamos y obviamente vamos a ganar porque estamos en el Pegaso. El Pegaso es mi auto. Es su auto, eso no es justo. Pero bueno, síganos en nuestras historias de Instagram. A los González, Alvinich, Ale Pinedo, también a Julio Jeredé y la clave oficial. Así que nos vemos y que gane el mejor. Mi cama suena.